Aquí podemos ver a Lulu posando para las fotos, como que está acostumbradita a que le tomen fotos. Acuéstese Lulu y es una panzona además. Ay, esa toma quedó bonita. Plácidamente acostada en la parte de atrás del carro. Ahora sí ya no te importó, pero ya no veo que estás haciendo. No puede ser que ya la hayas sentido desde antes. No puede ser que ya la hayas sentido desde antes. No puede ser que ya la hayas sentido desde antes. Lulú y Lucas, vengan.